Tango, maquillaje, suco, ronco, guantan Pobre tu radio, chale, petiteras, guapa Seguro con alguien con más pinta Es muy macho, se debe de hacer la tinta Tiene más ideas que vos, hasta narca Aparte a vos, ya te deja en las narcas Y hasta no te hagas más la linda Y hasta no pintarte parece que una mirita El rumbo te dejó como una guinda Pensalo, se falta el palma al mar, hacer un regalo Y para esto, no te das eso Te tiro un hueso, te veo pasar mi gana Tu caminar, tu caminar, tu caminar Y suelo pensar que esta es la pintura Erguita la hermosura, dice que se mata Pensar en la gordura Para vosotros es un arma, pensarlo se desarma Para tu patita ya te respeta la alarma Tu mente está pinchada por estúpidos No te da la mente ni para escuchar a Quir Te toca la silicona, escuchando Madonna Bailar con ese negro que te empabona De que eres una ninfa, tu vida se desinfla A mi me da más gracia que el cine de Gantin Plus Entre estas cosas porque estas son rojas Te voy a presentar a este boy da roja ¡Feliz! Hasta por acá que te voy a presentar A un amigo de verdad ¡Feliz! Hasta por acá que te voy a presentar A mi amigo el boy da roja ¡Feliz! Hasta por acá que te voy a presentar A un amigo de verdad ¡Feliz! Hasta por acá que te voy a presentar A mi amigo el boy da roja Operaciones de Puliteta Imposible volver a encontrarte la queta Aunque no conozcan la electrónica sin copa Cuando salís nunca repetís la ropa Si ves animal prius en alguien pobre Pensa que le robo, pensa que no le da el cobre Seguro de pensar más rica que negro prius Y queda muy bien usando rexonantins Waiting from the night to look in at your facebook Si te encuentro un rey en ese muro graciando Subiendo fotos, calentando un pueblo Te paso un buen contacto, DMSN Su link es muy de roja, conoce este nene 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 Vení Hasta por acá Que te voy a presentar A mi amigo el Boina Roja Vení Hasta por acá Que te voy a presentar A un amigo de verdad Vení Hasta por acá Que te voy a presentar A mi amigo el Boina Roja ¡Gracias!